Este proyecto se ha venido coordinando desde el año 2021 con la ayuda de la gestora social Marcela Hernández y tiene como finalidad buscar espacios como parques, canchas y juegos que han estado abandonados por distintos factores y necesitan un mejoramiento. En conjunto con la comunidad, con los vecinos, con las juntas de acción comunal, primero creamos una red comunal de apoyo al espacio público. Ese es el primer paso, crear una red comunal de apoyo. Entonces nos sentamos, hacemos un acta, creamos la red comunal de apoyo y vamos y revisamos los espacios públicos que tienen en ese barrio puntual. Entonces vamos a algunas canchas, a algunos parques y vamos definiendo qué necesitan, si necesitan poda de césped, pintura, delineación de las canchas, pintura para los juegos para los niños, etc. En articulación con la Policía Nacional y la Red Comunal de Apoyo del Barrio Villaflor, se realizó la intervención al parque de ese sector, llenándolo de color y mejorando visiblemente la zona. Ya se hizo en un primer espacio la delineación de las canchas, la pintura de los juegos para los niños, pintura de bancas, etc., varios procesos. Entonces ya vamos con el primero, ya tenemos programado para abril y para mayo otros dos espacios donde vamos a empezar a hacer las intervenciones. Pero ya en este año 2022 ya empezamos con el primero que fue en Villaflor. Vamos a llegar a la mayoría de comunas, esperamos, en este año. Tenemos el presupuesto de hacer entre 10 o 12 espacios públicos libres para la vida con su red comunal de apoyo. Entonces vamos a ir a la mayor cantidad de comunas que podamos y algunos corregimientos también, que ya también tenemos solicitud para crear la red comunal.